amigos de práctica al derecho es un gusto estar nuevamente el día hoy con ustedes hoy vamos con un tema que es la cuarta diaposición de sellos como se utiliza en qué eventos es factible realizarlo quién conoce de esta solicitud vamos a entrar en el tema inicialmente tenemos que decir amigos de práctica al derecho que las medidas cautelares son esas acciones que tenemos para efectos de garantizar en cierta parte el resultado de nuestro proceso son medidas previas para garantizar algo un ejemplo cuando practicamos las medidas cautelares dentro de un proceso ejecutivo busca que garantizar esa obligación al practicar las medidas cautelares logramos que ese bien de ese demandado se se abstenga por así decirlo de vender ese inmueble razón de ello esas medidas cautelares buscan hacer efectivo ese derecho sustancial o procesal que se esté ejecutando por ello la situación importante práctica de las medidas cautelares existen otro tipo de medidas cautelares como son la inscripción de la demanda la inscripción de la demanda es una medida cautelar efectivamente sin embargo esta medida cautelar de inscripción de demanda no saca el bien del comercio contrario a lo que cuando se pide un embargo del inmueble dentro de un proceso ejecutivo en este asunto si cuando pedimos una medida cautelar de inscripción de demanda se inscribe esa medida pero no saca el bien del comercio es decir esa persona lo puede vender lo que pasa es que inscrita esa demanda el que compra ese inmueble se atiene a las consecuencias o efectos de esa sentencia de ese proceso que se está tramitando yo ya hablé ese tema en la parte de inscripción de demanda medidas cautelares esa parte entonces miren el vídeo amigos de práctica de derechos muy importante conocer de esa situación entonces la guarda y aposición de sellos es una medida cautelar efectivamente es una medida cautelar que busca proteger ciertos bienes muebles dinero documentos de una persona que fallece entonces esa medida cautelar busca que que esos bienes no empiecen a sacarlos si o ese dinero sacarlo de un sitio determinado donde se encuentran como sabemos amigos de práctica el derecho cuando fallece una persona dentro del proceso de sucesión yo puedo pedir el embargo de los bienes si que estén en cabeza de ese causante de esa persona que falleció entonces para eso si la persona tiene un inmueble le pido dentro de mi demanda la medida cautelar de embargo si de ese inmueble de ese vehículo si pero qué pasa si la persona tiene documentos tiene dinero bienes muebles se movientes si todos esos bienes muebles que se integran y documentos si qué pasa con esos bienes cómo logro un heredero y captar o perdón cómo logra un heredero retener esos bienes para que otro heredero no los malgaste no los venda no salgan ahí es donde entra la figura de la guarda y aposición de sellos que ya vamos a entrar a ver en qué consiste porque es tan importante esta guarda y aposición de sellos que es una medida previa antes de iniciar el proceso de sucesión ejemplo mi padre vive con mi hermano mi padre fallece pero quien vive en ese sitio donde falleció mi papá es efectivamente mi hermano y es él el que tiene el control sobre los bienes muebles que se encontraban dentro de dentro de ese bien tiene disposición de a veces de las joyas de dinero entonces en ese evento para ese heredero que no tiene la posibilidad de entrar en el mueble sí y tomar o apoderarse de esos de esos bienes es esa la facultad que tiene ese heredero para realizar esa medida cautelar de aposición de sellos sí y guarda para que para que esos bienes no vayan a ser sacados de la sucesión cuál es el fin primordial de la guarda de aposición de sellos que se guarde bajo llave esos bienes y se pongan unos sellos esa es la función primordial de la guarda de aposición de sellos otro ejemplo que podemos entrar a colación dentro de este tema es ejemplo cuando el que fallece tiene un establecimiento de comercio o una sociedad mercantil en ese evento es bueno que ciertos documentos si que tienen cierta reserva ser efectivamente se le realice la guarda de aposición de sellos para que esos documentos esos inventarios esos asuntos contables que tiene esa persona entren a formar parte dentro de un proceso de sucesión una vez fallece esa persona la norma nos habla que existen 30 días siguientes al fallecimiento para que la persona que se cree con interés legítimo y que pruebe sumariamente ese interés legítimo en en ese derecho a heredar pueda solicitar la guarda y aposición de sellos entonces son 30 días fallecida la persona para efectos de solicitar esa medida cautelar con esa solicitud lo que no se guarda bajo llave y se le pone sello son a los bienes domésticos que se encuentran ahí sí por ostensibles razones sí son bienes que son utilizados en el quehacer diario entonces esos no pero si la norma nos habla de que se le va a hacer un inventario es decir si se van a relacionar esos bienes ojo amigo te practica el derecho la guarda de aposición de sellos es por ministerio de juez si decir orden judicial no se puede por vía de hecho si entonces siempre para que usted pueda realizar ese ese sellamiento esos bienes o esa guarda de esos documentos se requiere que medie ministerio de juez si no se pueden tomar las vías de hecho frente a esas situaciones hay no es que yo entonces retomo esto y hago no tiene que ser a través de una diligencia que realiza un juez ojo amigo te practica el derecho si hay bienes en distintas lugares si no significa que debo presentar una solicitud de medida cautelar en cada lugar ejemplo hay unos bienes semovientes si o bienes muebles en belgar si y hay otros en fusagasugá si y el señor tiene su residencia falleció en la ciudad de bogotá no significa que para practicar la guarda de posición de sellos debo presentar una demanda en cada domicilio no si presento la solicitud ante el juez de bogotá éste comisionará para la práctica a los jueces de esas lo de esos de esos demás ciudades o pueblos entonces se presenta en bogotá y puedo comisionar el juez de acá comisiona para esta práctica a los otros jueces quién es el competente para conocer de esta solicitud de medida cautelar de guarda de la posición de sellos entonces primero será el juez que es competente para conocer el proceso de sucesión aquí se mira la competencia que en materia de sucesiones es manejado por nuestro ordenamiento procesal entonces sabemos amigos de práctica que para conocer el juez competente para conocer por sucesión es donde él la persona fallecida tenía su domicilio principal o donde ejercía habitualmente sus negocios entonces digamos que el domicilio del señor en la ciudad de bogotá si juez de familia de bogotá entonces será este juez de bogotá quien se encargue de hacer de conocer la solicitud inicialmente de las medidas cautelar de guarda de la posición de sellos pero también nos habla que puede conocer esa solicitud el juez civil municipal donde se encuentran ubicados los bienes entonces vamos con el ejemplo la persona tenía su domicilio acá en bogotá si y los bienes se encuentran ubicados en el gar si entonces a pesar de que yo puedo presentar la de la solicitud de medida cautelar acá en la ciudad de bogotá porque el juez competente sería el juez de bogotá el juez civil municipal de esas de ese pueblo puede conocer la solicitud en caso que no haya juez civil municipal pues es juez promiscuo municipal entonces él sería el competente para conocer porque allá también se encuentran ubicados los bienes entonces puedo hacer la solicitud en ese lugar que debe llevar propiamente la solicitud ojo amigos de práctica al derecho eso no es una demanda si eso no es una demanda esto es una solicitud de medida cautelar de guardia a posición de sellos entonces erradiquemos esa 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 ese pensamiento de que esto se trata una demanda entonces no es una petición que debe llevar vamos a dirigirlo al juez competente juez de familia juez civil municipal de la ciudad o el pueblo que corresponda la referencia solicitud entonces le damos solicitud de medida cautelar de guardia posición de sellos y la persona que hace la solicitud se acreditando sumariamente el interés que le asiste para para hacer esa solicitud entonces yo en mi calidad de de heredero del señor fulano de tal si debo acreditar acreditar el fallecimiento amigos de práctica sin sin acreditar un fallecimiento la corte ya ha dicho no puede haber apertura el proceso de sucesión entonces es importante el registro de función de la persona si vamos a comentar unos hechos que se basan importante el lugar donde se encuentran ubicados si finca tal en ubicada en tal sector en inmueble ubicado en tal sitio que lo que pretende con la solicitud efectivamente la guardia posición de sellos que se encuentren ubicados en ese en eso y que sean de propiedad del causante si bien la petición las notificaciones si el lugar de notificaciones normales y eso si básicamente eso llevaría la petición no es una una demanda si no es algo completo simplemente una solicitud muy informal que se presenta una vez se presenta se presenta la solicitud y el juez observa que efectivamente es es procedente esa 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 solicitud de medida cautelar que se pasa pues procederá a la admisión si a la admisión y a señalar fecha dentro de los dos días siguientes establece la norma para practicar la diligencia entonces el juez tiene que trasladarse hasta ese sitio y practicar la diligencia amigos de práctica al derecho la norma lo ha hecho de dos días si porque son medidas cautelares mediáticas que se requieren con necesidad con rapidez si por eso el legislador ha creado esta figura porque son bienes bienes que por por la facilidad en que pueden ser trasladados o sacados de la órbita de protección son muy fáciles de trasladar entonces por eso se ha creado de momento de forma mediática si de forma rápida esta medida cautelar y eso sí debemos insistir a los jueces de que cuando se hacen estas peticiones le den prelación a estas solicitudes por que hay unos términos señalados ahí que es con prontitud si entonces por eso debemos inculcar a los jueces si y en peticiones de que estas estas solicitudes sean resueltas de forma rápida y le dan prelación si porque efectivamente se hace con ese fin este fin de esa medida cautelar es para eso ya en la en la en la diligencia la diligencia que se va con el con el juez su secretario las partes que solicitó en ese evento que es importante entonces primero pues los bienes hay bienes que no se van a relacionar por ser de carácter doméstico esos bienes no entrarán a hacerle la guardia a posición de sellos pero si dentro de los dentro de los inventarios se relacionan los documentos los documentos que existan se los lleva el juez si le hace su levantamiento su sellamiento su guarda y los traslada y lo mantienen en custodia hasta cuando cuando inicia el proceso de sucesión pues al juez de la sucesión se le solicita que se hizo esta diligencia que sea el competente para que para que se le envíen esos esos documentos el juez cierra bajo llave las habitaciones o los locales que son objeto de la de la diligencia de sella de la posición de sellos en cuanto a las joyas objetos que se encuentren el juez puede hacer dos cosas primero los pone a disposición de un establecimiento especializado en respecto procede a hacer el secuestro de esos de esos de esos bienes conforme a las normas procesales de la diligencia de secuestro si hay dinero si hay dinero entonces ese dinero se toma y se consigna a la cuenta de depósitos judiciales en ese caso será para el para el para el para el para el proceso y juzgado de ese juzgado que está practicando la diligencia entonces pone a disposición ante el banco agrario esos dineros ahí los consignan se extiende el acta el acta de quienes intervinieron en esa vaina que si pueden haber oposiciones claro pueden haber oposiciones y esas se resuelven conforme a las oposiciones que establece nuestro ordenamiento procesal que yo ya he hablado un poco de las oposiciones a la diligencia de entrega secuestro cómo operan en eso entonces esa parte ya la damos por sentada y por último amigos de practica el derecho cuando ya se hace esa diligencia tenemos 10 días para presentar la demanda de la sucesión entonces ahí si presentamos nuestra demanda de sucesión incorporamos esa diligencia pedimos los embargos que alguien se tenga embargo de bienes inmuebles vehículos si que ya tenemos nosotros la guardia posición de sellos de los bienes muebles joyas documentos de lo que sea si y tenemos 10 días para presentarla y acreditarle ante este juez porque puede someterse a reparto y puede ser no juzgado tercero de familia de bogotá sino ya el cuarto el que conoce la demanda de la sucesión entonces este juzgado tercero si este juzgado tercero también le tengo que acreditar el cumplimiento so pena de que se levanten esas medidas cautelares recordemos que las medidas cautelares se pueden levantar y esta es una norma especial que regula el levantamiento de esa medida cautelar en caso que no que no se presente la demanda entonces una de las causales de levantamiento de medidas cautelares que establece nuestro código general del proceso si cuáles son las formas en que se levantan las medidas cautelares aquí existe una si no se presenta entonces mediáticamente el juzgado pues dará por sentado que no se le acreditó y se levantarán la la guardia posición de sellos de esos de esos bienes y complicado ahí sí entonces eso es amigos de práctica el derecho básicamente eso es lo de guardia posición de sellos algunas veces no es utilizado algunas veces el desconocimiento nos lleva a que no lo practiquemos y es muy importante es muy importante cuando existe un heredero si un heredero como que muy alejadito de esa situación y fallece su padre o su madre y no tienen su poder esa situación entonces aquí si aplicamos bien esta situación o otra acotación los inspectores de policía también pueden hacer estas diligencias sino que ellos lo ellos no pueden hacer guardas sino sólo a posición de sellos el ordenamiento procesal les tiene a ellos esa facultad para hacerlo sí pero a veces el desconocimiento pues nosotros no hacemos eso entonces por por lo general siempre acudo a los jueces civil municipales para hacer esa diligencia o a los jueces de familia sí entonces siempre acude directamente a ellos sino al al hizo porque ya son trámites allá que manejan ellos en las inspectores de policía entonces a veces pelear con esa situación es muy complicado pues lo manejo con ellos pero no hago la observación de que si es posible de que los inspectores de policía si tengan esa facultad para hacer amigos de práctica el derecho eso es todo es un gusto compartir con ustedes estas estas situaciones espero que sea de gran ayuda que se sigan suscribiendo a nuestro canal de youtube a nuestra fanpage que nos siguen y muchísimas gracias por sus suscripciones que se han venido dando un saludo para todos gracias gracias y y y y y y y